Estamos con la diputada Graciela Bianchi Bianchi, bienvenida a Canal M Gracias, muchísimas gracias, es un gusto estar acá Bien, estás trabajando en la comisión que investiga el vínculo entre algunas empresas y los partidos políticos Financiamiento de las campañas políticas Ayer estuvo placeres por la comisión Sí, estuvo placeres y realmente fue una experiencia muy desagradable Nosotros hasta ahora habíamos mantenido un criterio de ni siquiera tuitear sobre lo que sucedía en la comisión ni expresar ningún tipo de opinión solamente la gente tiene y nada menos los periodistas y la ciudadanía tienen las versiones taquigráficas que figuran en la web del parlamento y nosotros no habíamos tenido ningún tipo de comentario pero a medida que pasa el tiempo las cosas se van poniendo cada vez peor en lo que se refiere a las actitudes fundamentalmente del frente amplio de no poder aceptar que no tienen mayoría en la comisión esa comisión se pudo formar porque era cuando no tenían mayoría en la Cámara de Diputados si no la hubieran bloqueado también ahora vuelven a tener mayoría yo no sé si ellos quieren seguir manejando el criterio de partido único y en la comisión eso se hace evidente es una reactividad que venimos soportando desde el primer momento que ya se está haciendo bastante complicado y yo personalmente no estoy dispuesta a que una comisión investigadora se maneje con esos criterios totalitarios Alejón Pierres tiene algunos problemas para presidir la comisión ¿es cuestionado en su autoridad? Alejón Pierres es una persona muy seria es escribano, es abogado o sea tiene manejos de todo el funcionamiento jurídico es una persona muy ecuánime para presidir la comisión lo que pasa es que el cuestionamiento que se hace de cada pregunta que hacemos tanto el diputado denunciante Peña el secretario general de Vértigo Colorado como de cualquiera de los diputados de la oposición que integramos la comisión provoca inmediatamente una reacción de tratar de evitar que se hagan determinadas preguntas de tratar de hacer o de imponer la posición de que todo está fuera del objeto de la comisión que reiteran en forma sistemática que el objeto de la comisión es el vínculo entre determinadas empresas y el financiamiento de las campañas vaya si no sabemos cuál es el objeto bueno, ese es un clima que cada vez se está tornando más insostenible y a medida que nos estamos acercando o estamos tratando empresas que involucran directamente al gobierno las cosas se ponen peor porque ustedes no se olviden que esa comisión surgió por esa cosa medio infantil de Calliani al cual respeto mucho y aprecio mucho pero fue medio infantil de reaccionar pidiendo una comisión porque estaba Cambio Nelson y Partido Colorado en consecuencia después se armó una caja de Pandora que no pensaba igual como dice actitud infantil yo en realidad la identifiqué un poco más cuando se dijo bueno, si van a identificar si van, perdón, a investigar Cambio Nelson también investiguen aire fresco también o sea, es como un retruque ahí que no sé qué bueno, a ver lo que pasa es que la reacción por el Cambio Nelson fue una reacción esperable pero que todos estábamos dispuestos a investigar el Partido Colorado también lo manifestaron desde el primer momento bueno, ¿eso qué pasó allí? eso profundizó más y bueno, en definitiva se formó la investigadora estaba complicada la presidente del frente de Maldonado yo no digo que ella haya cometido ningún delito obvio que no porque si yo hubiera tenido la más mínima sospecha hubiera hecho la denuncia penal pero es una escribana y sí tuvo actitudes que son reñidas con lo que debemos hacer los escribanos porque los escribanos estamos obligados a hacer reporte de operación sospechosa y a tener mucho cuidado con el dinero de nuestros clientes desde la ley anterior de la que está vigente como lo somos los únicos profesionales y se hicieron depósitos por puertas de terceros en el cambio y bueno, también eso enrareció mucho el ambiente otra cosa que no debiera haber pasado pero pasó y es algo que los que somos profesionales del derecho nos cuesta aceptarlo es que Oscar de los Santos es una persona que fue se le tomaron declaraciones en la comisión porque él tiene que ver con la intendencia y hay algunas colegas que consideran que ha habido financiamiento o que puede haber existido financiamiento en Sanabria Darío Pérez bueno, ahora viene a declarar Darío Pérez ahora va a venir Darío Pérez va a venir Antía va a venir Sendik Alberto Fernández o sea, a ver no es una comisión que no... a ver, es una comisión con consecuencias importantes nosotros lo que queremos preservar es la salud del sistema político ahora, si el tema se va a seguir planteándonos de alguna manera negando la importancia que tiene la comisión o las preguntas que hacemos la oposición y bueno, la cosa se va a seguir complicando la comparecencia de placeres de ayer fue realmente lamentable porque él no respondió por ejemplo cuántas veces había viajado a Venezuela yo lo había dicho él ya lo ha dicho en sala si él recuerda él hace... creo que fue en el 2015 en una discusión cuando se discutió se discutió la formación de la investigadora volvía en el pasado la investigadora de los negocios con Venezuela Ope Paz, ¿qué le dijo? usted me dijo a mí que fue 88 veces a Venezuela y él no lo negó además cuando yo lo aclaré al principio que a mí me molestó que un diputado de la nación fuera a declarar se negara a ir a declarar personalmente al juzgado de crimen organizado que lo haga por escrito él me argumentó con un artículo del Código General del Proceso a mí no me diga cómo funciona el asunto porque si usted fuera un ciudadano común y corriente el juez lo manda a prender si usted se niega a ir y además si usted fuera un ciudadano común y corriente no puede contestar por escrito tiene que ir personalmente claro, él dice no me amparé en los fueros sino apelé a ese código pero en definitiva los hechos es lo mismo o sea, puede apelar a eso porque es diputado exacto porque hay determinados funcionarios públicos entre los que estamos los diputados que tenemos la opción de declarar por escrito de no ir personalmente y eso es gracias a los fueros lo que pasa es que se entiende los fueros con una visión muy cortoplacista y muy limitada de punto de vista jurídico a más que placeres de opiniones jurídicas la verdad sería mejor que su abogado lo instruyera mejor esa comisión tiene algo interesante que bueno que investiga empresas que vinculadas a diferentes partidos políticos totalmente ¿qué pasa cuando cuando la cosa es al revés y de alguna manera el acusado es el partido nacional o el partido colorado? ¿ustedes no tienen la misma actitud de creerse los dueños de la ética? no, yo no me creo primero que yo formo parte del partido nacional desde el año 2013 yo formo parte del grupo todos con el liderazgo de Luis Lacalle Pau cuando yo pedí por integrar esta comisión porque lo pedí es la primera vez que pido integrar una comisión Luis me dio absoluta libertad como hace siempre porque además sabe que de otra manera tampoco la integraría para hacer todas las investigaciones que sean necesarias hacer con el cuidado reitero de que lo que está en juego es el sistema político no tengo ninguna limitación por parte de mi líder en ese sentido y a mí personalmente tampoco me duele prendas yo quiero llegar a la verdad de determinadas cosas que quiero investigar así que tengo absoluta y total libertad bien hablemos del caso Bascú yo adopté como criterio no opinar sobre este tema no opino porque por lo que te decía hace un rato yo estoy en el partido nacional desde el 2013 soy una recién incorporada al partido no formo parte de la orgánica del partido más allá que obviamente en mi sector sí y yo sigo la actitud que siguió Luis Lacalle Pau Luis Lacalle Pau se cayó durante bastante tiempo no dijo nada y llegó un momento que dijo lo que pensaba Luis me representa absolutamente en todo lo dijo con mucho cuidado y yo digo lo mismo que dijo Luis no hablé absolutamente de nada durante el proceso me llevo bien con todo el mundo y quiero llevarme bien con todo el mundo ya para internismos y peleas me alcanzaron 42 años en el Frente Amplio y bueno Luis habló y ya está para mí ya está y ahora se reunieron Jorge y Luis y bueno y está todo en manos de la Comisión de Ética ¿no cree que es necesario por parte del sistema político de los legisladores decir públicamente que está mal que no está bien que un intendente compre nafta desde la intendencia en su propia estación? yo me hago cargo de lo que dijo Luis y adopto lo mismo criterio y digo lo mismo que dijo Luis yo en su lugar hubiera renunciado en consecuencia si ustedes quieren que yo vaya más allá no voy a ir más allá y es mi característica decir lo que pienso pero yo no quiero afectar la unidad del partido porque yo creo que la unidad del partido es más importante que cualquier otra cosa es cierto que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno maneja o tiene empresas privadas y maneja dineros públicos es decir no es un monto el problema es en definitiva que la corrupción se haya llevado puesto al Estado que es lo que ha pasado en estos periodos de gobierno frente a Amplista por eso me fui porque hay un principio fundamental que está guiando la administración desde el 2005 es que el fin justifica los medios entonces si el fin justifica los medios todo lo que yo haga por el medio por el fin mejor dicho puedo hacer cualquier cosa y eso es lo que pasó con el Estado Uruguayo ahora eso de que el fin justifica los medios es algo que estaba por ejemplo desde las raíces del MLN por eso yo me fui yo nunca estuve de acuerdo con el ingreso del MLN al Frente Amplio si ustedes me siguen desde hace bastante tiempo yo me empecé a ir del Frente hace mucho tiempo yo estuve en el 71 el Frente Amplio se fundó para detener a la ultra izquierda y a la ultra derecha o sea que no es cierto que los del MLN integraran el Frente Amplio eran anti Frente Amplio ¿está claro? si eso creo que no está en discusión si está en discusión porque ellos se dicen Frente Amplio de toda la vida y yo los escucho digo los que tienen mi edad pero en la historia ingresaron en el 94 en el 89 miren yo estaba ya les digo trabajando con Germán desde el 85 además con Germán en el Parlamento y a partir de 90 secretaria de bancada en el 89 en el Frente y en el 94 en el Parlamento creo que fue así la claro porque primero ellos empezaron a ser aceptados en la mesa política en contra de la opinión de Sereñi empezaron a ser aceptados con voz pero sin voto en el 89 hicieron su ingreso oficial con voz y voto en la mesa política yo a fines del 92 me fui del Parlamento me fui a dar clase del Liceo Bosa que era donde yo tenía mis horas docentes te consulto por bueno te fuiste muy cuestionada cuando dejaste tu banca en el Senado y te quedaste con la banca en diputados porque bueno el espíritu de la ley de cuotas no era ese era otro era de lograr una participación más equitativa de ambos sexos ¿cómo viviste ese momento ese cuestionamiento y estás convencida de lo que hiciste o te arrepentís? volvería a hacer lo mismo diez veces en primer lugar porque yo nunca estuve de acuerdo con la ley de cuotas nunca nunca a mí Luis no me fue a buscar por la ley de cuotas yo ya tenía una visibilidad que evidentemente al sector le sirvió y sobre todo a Montevideo primera cosa segundo lugar yo uno trabaja pensando que va a ganar en consecuencia yo le había dicho a Luis no él no me lo pidió yo le había dicho a Luis cuando ganó la interna yo te dejo las dos bancas y dame la presidencia y el codicio Luis perdió y tuve que optar las dos bancas no las puedo ocupar y a mí me gusta más la Cámara de Diputados por dos razones fundamentales primero porque me siento más libre por el tipo de funcionamiento yo conocía el funcionamiento del Parlamento tuve siete años desde el 85 al 92 y además en el Senado yo después me puse a pensar están los cabezas de lista o sea en el Senado están los dirigentes más importantes no es porque en la Cámara de Diputados no lo estén pero los cabezas de lista están en el Senado y yo que iba a negociar por el Partido Colorado recién estaba incorporada ahora me animaría más en consecuencia yo pensé en el proyecto pensé en el proyecto y en el momento que me llegó me llegó la agenda porque te la mandan por autooficial a tu casa me llegó la agenda a la Cámara de Senadores yo lo llamé a Loro Delgado y le dije tengo una agenda que es tuya y él se quedó cortado porque no sabían cuál era mi opción nadie no firmé nada no me comprometía nada ¿se imaginan a mí querer hacer que me iban a hacer algo que yo no quiero? es muy complicado es imposible y entonces ahí con cierta emoción de ambos le digo si estás en el Parlamento si estás en tu despacho voy y vos me das la agenda de la Cámara de Diputados y yo te doy la agenda a ver si voy a hacer una carta pública y fue lo que hice ahora le pusieron trampa a Bianchi efecto Bianchi cuando hubo gente que hizo exactamente lo contrario Verónica Alonso hizo lo mismo que yo solo que ella dejó a un diputado y se fue para el Senado Margarita Percovich unos años antes salió edil y diputado y optó por ser edil Lucia Topolansky encabezó varias listas igual que Mónica Sabier o sea por todas no van a poder ocupar los cargos lo que pasa es que es más fácil pegarle a Graciela Bianchi que salió del Frente Amplio hacia el Partido Nacional cosa que eso es imperdonable porque en este país parece que los partidos son iglesias y los ciudadanos son más feligreses no yo tengo la cabeza muy abierta yo siempre fui salavista en consecuencia yo no trampé la cuota no estaba de acuerdo con la cuota ahora voté en contra y si mañana tengo que hacer una opción similar la voy a hacer porque a mí me importa el proyecto yo no estoy en política por temas personales me hubiera quedado en el frente y de repente yo sería la ministra de Educación y Cultura Ya para ir cerrando recién hablabas de bueno de que es como algo imperdonable pasarse del Frente Amplio al Partido Nacional al Partido Nacional yo no claro me imagino más incluso tratándose del herrerismo más allá de que ahora haya cambiado un poco el nombre en la esencia de las ideas es herrerismo no eso es un error qué esperanza en el grupo todos que fue lo que a mí me decidió a incorporarme al grupo hay de todo está la lista 71 que es el herrerismo está la 404 la que yo pertenezco donde vemos gente que tiene mi mismo origen Robert Parrado por ejemplo viene al Frente Amplio también es uno de nuestros asesores en seguridad habemos muchas personas de origen Frente Amplista muchas Alejo Unpierre es que vos lo nombraste hoy por la comisión él en el 71 votó al Frente hay muchos Wilsonistas te digo dos nombres Javier García Armando Castaindevat y bueno bueno y está bueno está la 40 estamos la 404 y la 71 el liderazgo es de Luis yo soy Luisista la 404 es Luisista manda el herrerismo no la verdad que no y Luis es herrerista de origen familiar pero no por sus ideas tiene 43 años no le pongan en su mochila cosas que no le corresponden mis hijos no tienen responsabilidad de lo que hago y digo yo son mis hijos bueno esto es lo mismo de cualquier manera yo soy profesora de historia así que la figura de Luis Alberto de Herrera y el herrerismo habría que estudiarlo porque el partido nacional sufrió lo mismo que ahora están sufriendo los dos partidos fundacionales en la historia oficial antes la historia oficial era la del partido colorado y yo reitero fui alumna de Pibel de Voto recibí orientaciones de la historiografía científica de gente que no era colorada y la historia oficial es típica en todos los países hasta que pasa un tiempo determinado y yo creo que la figura de Luis Alberto de Herrera va a haber que estudiarla mucho más a fondo no tenemos entre otras cosas bases norteamericanas en el Uruguay gracias a la oposición del partido nacional y del herrerismo yo soy herrerista no soy blanca tampoco yo no soy blanca yo soy una persona que siempre fui zarabista que investigué sobre el aparicio de Arabia con Pibel de Voto me recibí profesora de historia con una monografía de aparicio de Arabia y me sentí siempre identificada con la lucha por el sufragio libre y universal que hizo el partido nacional en contra del partido colorado que tenía el poder bueno eso es el partido nacional ya es una coalición de partidos ya lo fue históricamente el blanco es una parte fundamental pero no es el único bueno yo no soy blanca yo formo parte del partido nacional y no estoy en la 71 tengo discrepancias a veces sí a veces no me llevo muy bien pero nosotros tenemos absoluta libertad no solamente de pensar lo que queremos sino de votar hemos votado nosotros no tenemos disciplina partidaria hemos votado diferente a Luis incluso en algunas cosas yo no voté el femicidio yo no voté la ley de cuotas bueno como otras cosas y nosotros como legisladores tenemos libertad de funcionar no tenemos disciplina partidaria porque hay una cosa que es muy importante el Frente Amplio necesita disciplina partidaria y unidad de acción porque tienen dos modelos del país el partido nacional tiene un solo modelo de país con algunas diferencias pero un solo modelo de país por eso la libertad es tan grande dentro del partido realmente me siento excelentemente bien nunca nadie me impone nada y si discrepo con algún compañero lo discrepo incluso en sala gracias a Bianchi muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.